Good morning or good afternoon, everybody. Again, today we are going to study should and shouldn't, ok? To give advice. We are going to learn, como dice allí el objetivo, to learn how to give advice. También te había explicado que era advice, ¿no es cierto? Let's start with our review. Review, what is review? Repaso, ¿no? Repaso, review, ¿no? We have studied town facilities, ¿no? Facility, a facility is a service, un servicio, ¿no? Cuando se refiere a town facilities, servicios, lugares donde puedes ir a hacer, pues, tus pagos, a conseguir algo que necesites, ¿no? Habíamos repasado este vocabulario anteriormente, ¿se acuerdan? A ver, y teníamos estas palabritas, ¿no es cierto? A ver, ¿cuál es new stand? A ver, ya está allí, ¿no? New stand es, normalmente, ¿qué cosa era new stand? ¿Se acuerdan? ¿Qué era new stand? ¿No? ¿El puesto de qué? De... Periódicos. Periódicos, sí. Siempre recuerden que todos los que participan, o sea, para... Si cualquier cosa tienen sus extra points, ¿ah? A lo ven, voy a poner acá para anotar los extra points de hoy. Sí. Today is, let me remember, today is 10, ¿no? 10, 10. Yeah, I was... Today is... Déjame notar un ratito en el registro. Ya, es. Por los extra points. Yeah. New stand, puesto de periódico, ¿no? Hotel is the same, ¿no? Entonces, new stand is here. New stand is this, ¿no? What is this? Entre páginas. What is this? A ver, a corto... With these words, book store. Book store. Yes, book store. And this is a hotel, ¿no? The same, similar to Spanish, ¿no? Hotel, hotel. Rostica, what is Rostica? Restaurant. 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 Starbucks. Coffee shop. Coffee shop. Coffee shop. And the PWA Continental. Bank. Bank. This is very easy, right? Then, we studied these words, too. And they'll crowd, dancer, fireworks, parade, and stall. ¿No? Stall. What is the new word? Stall. I told you the meaning. ¿No? Les dije el significado. Mini. Significado. Stall. Is this. Is this, ¿no? Un puestito. Normalmente un puesto. En la calle. Un puesto. También podría ser en los shoppings. Esos puestos que están al medio. Tipo como unas tienditas pequeñas. ¿No es cierto? Que no son unas tiendas grandes. Sino que son esas que están al centro, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, McDonald's. Hay algunos que venden cafés, ¿no? Hay pequeñas cositas así. A ver. Candle. What is candle? Number. 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 One, two, three, four, five. Five. No candle. This is a candle. Crowd. Crowd is number. Number six. Remember, cuando yo decía crowded, crowded, era repleto de gente. Repleto de gente, ¿no? Y te había explicado, ¿no? For example, mall del sur, ah, bueno, before, ¿no? Vamos a suponer antes, ¿no? Mall del sur is always crowded, ¿no? Antes, ¿no? Estamos hablando de antes, ¿no? Está siempre lleno, ¿no? ¿Crooded? Mall del sur. Especially at weekends, ¿no? En los fines de semana. Ahora, yo también podría decir, gamarra, gamarra is usually crowded, ¿no? Repleto, abarrotado de gente, ¿no? Bueno, en un día, o sea, sin confinamiento, ¿no? Crowded. Crowded, abarrotado, repleto de gente. Ahora, si yo digo solamente crowd, es multitud. Se me refiere al grupo de gente, ¿ya? Crowd. Dancer is number? Four. Number four. Fireworks? Three. Three. Okay. Thank you. Parade? One. Number one, yes. Thank you. And stall is finally number two. ¿No es cierto? Two, yes. ¿Qué era parade? ¿Se acuerdan? Parade era un desfile, una marcha, podría ser eso, ¿no? Parade, parade. A ver, acá está parade, mira. En este caso es un desfile, ¿cierto? Un parade. También puede ser una marcha de, ¿no? De cuando se juntan las personas a protestar y caminando en su recorrido o celebrar algo, ¿no? Okay, let's start with a new class. We have this dialogue, ¿ok? Vamos a escuchar, ¿ya? Okay, we have a conversation between Steve, Jay, Lara, Enma. A ver, ahí están, miren, ahí abajo, ¿no? Steve, Ramón. Ay, creo que me he confundido el nombre. No, ahí está, bien. Steve, Ramón, Lara, Enma, and Jay. Jay no salió, ¿ah? Pero Jay está acá, mira. No salió su cara. Bien, ¿ya? Pero Jay está atrás de Enma. Okay. We are going to listen to the conversation. So, listen carefully. A ver, antes vamos a practicar estas palabritas. Mira, cuando yo digo get lost, get lost es un verbo, ¿no? A phrasal verb that means perderse, ¿no? Yo también le puedo decir a alguien get lost, piérdete. Le digo así, como diciendo desaparece, o sea, vete, ¿no? Si yo te digo get lost, desaparece, vete, ¿no? Pero normalmente es una palabra pues que lo dices cuando estás angry, ¿no? Cuando estás enojado, get lost. A ver, go away, go away, ¿no? Irse lejos, ¿no? Go away, go away. Then, take care of, cuidar de, ¿no? Si yo digo take care of my students, cuidar de mis alumnos, ¿no? Take care of my pet, take care of my dog, ¿no es cierto? Cuidar de quién, de mi perro, de mi mascota. Take care of my family, cuidar de mi familia, ¿no? Take care significa cuidar, ¿no? Cuidar. Stay together, ¿no? Yo tú ya sabes que tú eres juntos, ¿no? Stay together, permanecer juntos, ¿no es cierto? Si vamos a un lugar, de repente, que está muy crowded, abarrotado, ¿no? It's good to stay together, ¿no es cierto? Hay que permanecer juntos porque si no te pierdes, ¿no? Ahora, ya, repasando estas palabras, vamos a escuchar el audio, ¿ok? Can you listen? ¿Pudieron escuchar esa partecita para poder todo el audio? Yes. ¿Y es? Ok, thank you. Lesson 2. Exercise 2. It's a great street fair, but it's really easy to get lost here. We should stay together. Where are Emma and Alex? I don't know. They're dancing next to the band, in front of the Mexican food stall. Hey, you guys, come here. You shouldn't go away like that. Why not? It's a party. We're on vacation. You should tell me where you're going. I'm taking care of you. I can take care of myself. Bye. Bye. Emma, you shouldn't go by yourself. It isn't safe. I'm coming with you. Now, listen up, the rest of you. Stay together and meet me in half an hour at the International Coffee Shop. It's across from the movie theater, ¿ok? Emma, Jay, come back. Ok, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? A ver, Steve, ¿no? ¿Qué les dice? It's a great street fair. Fair es como una feria, ¿cierto? Street fair. It's a great street fair, but it's really easy to get lost. Yo te dije que es get lost, ¿no es cierto? Si dice que es easy to get lost, ¿es fácil qué? Perderse. ¿Ok? Entonces, ¿qué le dice? We should stay together. Entonces, ¿qué le está diciendo? Nosotros, ¿qué tienen que hacer ellos? Can I stay together? Yo te dije que es stay together. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que quieres, Steve? Permanecer juntos, ¿no es cierto? Morar, Emma and Alex, ¿no? Dice, ¿dónde están? Emma, Alex. En verdad, acá, ella no es Emma. Ya yo tuve un mistake acá. Vamos a poner a corregir esto de acá. Ella no es Emma. Porque no están Emma y Alex acá, ¿ya? Vamos a poner que Emma está por acá. Emma. Ya. Y Alex. Vamos a poner que y Alex está por acá. Emma y Alex están por acá. Y pregunta, ¿dónde están Emma y Alex? ¿Dónde están? ¿Qué dice Jay? I don't know. Imaginen que están lejos, Emma y Alex. I don't know. No sé. I don't know. Lara. ¿Qué dice Lara? Lara sí sabe. Dice, they are dancing next to the band. Dancing, ¿no? ¿Están qué? Bailando, ¿no? In front of the Mexican food stall. ¿Te acuerdas qué era stall? A ver, ¿qué era stall? A ver si te acuerdas. Puesto. Puestos pequeños. Puesto. Un puesto pequeño. Yes. Excellent. Un puesto. Y entonces, ¿ese puesto de qué cosa es? Dice, Mexican food stall. Comida mexicana. Ah, comida mexicana. ¿No es cierto? Entonces, el puestito de comida mexicana. Entonces, mira, dice, they are dancing next to the band. Por allí debe haber una banda tocando, ¿no? In front of the Mexican food stall. Por allí andan Jay and Emma. ¿Ya? Están bailando. A ver, ¿qué dice Steve? Mira acá está Steve. Dice, hey, you guys. Come here, ¿no? Vengan, vengan. Come here. You shouldn't go away. Get a go away. Mira acá está también. Go away. Get a go away. Go away. Ir lejos. Go away. Ir lejos. You shouldn't. No. No. You shouldn't go away like that. No se deben ir lejos. Ya te he dicho. Está crowded, ¿no? Es easy to get lost. Es fácil, ¿qué? Perder. ¿Qué le dice Emma? Why not? ¿Por qué no? Why not? It's a party, ¿no? It's a party. We are on vacation, ¿no? Emma quiere ir por ahí, ¿no? Dice, estamos de vacaciones. We are on vacation. ¿Qué le dice Steve, no? Se ve que es el más responsable, el que lo tiene que cuidar. ¿Qué le dice Steve? Dice, you should tell me where you are going. ¿A dónde te vas? Al menos eso, ¿no? Where, where, dónde. Where you are going. I'm taking care of you. ¿Qué era take care? ¿Te acuerdas? ¿Qué era take care? A ver, acá está. Take care. Take care. ¿Qué era take care? Cuidar de él. Cuidar. Entonces, ¿qué le dice? I'm taking care of you. ¿Estoy cuidando de quién? De ustedes. Taking care of you. ¿Qué le dice Emma? Mira, encima Emma responde mal todavía, ¿no? Le dice, I can take care of myself. Yo puedo cuidar de mí misma. Myself. Myself es mí mismo, ¿no? Yo puedo cuidar de mí misma. Le dice, ¿no? Bye. Y encima todavía le responde así y se va. Qué mal, Emma. Y a ver, Jay. ¿Qué dice Jay? A ver. Jay, que estaba acá, que no salió una imagen. Estaba acá atrás. Le dice, Emma, you shouldn't go by yourself. No debes ir por ti misma, o sea, por tu cuenta, ¿no? It isn't safe. No es seguro. Safe. I'm coming with you. Voy contigo. A ver, Steve, ¿qué le queda, no? Now listen up. Escuchen. Le dice, the rest of you. El resto de ustedes, escuchen. Stay together. Stay together. Ya sabes qué significa permanezcan juntos, ¿no? Stay together and meet me in half an hour, ¿ok? At the International Coffee Shop, ¿no? Nos encontramos, meet me, ¿no? En media hora, ¿ya? ¿Dónde? The International Coffee Shop. It's across from the movie theater, ¿ok? Y se va a buscar, ¿no? Emma, Jay, come back. Se va a buscar a Emma y a Jay, ¿no? Todo lo que hace, pues, ¿no? Estén ahí, menos rebeldones. No se quieran obedecer instrucciones. Ya, a ver. Entonces, a ver, vamos a continuar. A ver, again. Vamos a escuchar one more time. Escuchen bien la pronunciación de las palabritas, ¿ya? Especialmente el should y el shouldn't. It's a great street fair, but it's really easy to get lost here. We should stay together. Where are Emma and Alex? I don't know. They're dancing next to the band, in front of the Mexican food stall. Hey, you guys, come here. You shouldn't go away like that. Why not? It's a party. We're on vacation. You should tell me where you're going. I'm taking care of you. I can take care of myself. Bye. Emma, you shouldn't go by yourself. It isn't safe. I'm coming with you. Now listen up, the rest of you. Stay together and meet me in half an hour at the International Coffee Shop. It's a cross from the movie theater, ¿ok? Emma, Jay, come back. No? So, why does Steve get angry with some of the group? ¿Por qué Steve se enoja? ¿Por qué? ¿Por qué se puede enojar? ¿Por qué? ¿Qué pasó con Emma, no? She... She doesn't want to listen, ¿no? Instructions. Ella no quiere seguir las instrucciones, ¿no? Instructions. Ella quiere ir, ¿no? By herself. Por su cuenta, ¿no? Ella misma quiere rebelde, ¿no? ¿Cierto? A ver, mira, mira lo que va a aparecer ahora subrayado en el texto. Mira. Should. Acá otra vez. Shouldn't. Should. Shouldn't. Uy, ahí está. Tenemos should y shouldn't. Si ya lo revisaste en Cuyicol, perfect, ¿no es cierto? Perfect. Ya tú sabes cuando usamos should y shouldn't, ¿no es cierto? Y es lo que vamos a complementar, revisar el día de hoy, ¿no? We use should and shouldn't to give advice. Yo ya te había explicado qué era advice. Advice. ¿Qué era advice? Con-se-co. Consejo. No te puedes olvidar el significado de advice. Yo te digo advice, consejo. Entonces, give es dar. Entonces, ¿qué es dar qué cosa? Consejo. ¿Para qué se usa should y shouldn't? Para dar consejos, recomendaciones. ¿Ok? Recommendations. Give advice. Recommendations. ¿Ok? A ver. Imagine. ¿Ok? This is you. ¿Ok? Este eres tú. Imagina. A ver. ¿Qué pasa? Acá hay un problema. A problem. What happened? A ver. Fieber. ¿No es cierto? Fieber. Fiebre. A ver. ¿Qué dices? A ver. I have fever. ¿No es cierto? Tengo fiebre, ¿no? I have fever. Acá aparece Miss Hatter. ¿Qué te va a decirlo, Miss? A ver. You should go to the doctor. ¿Qué cosa? ¿Debes ir a dónde? Al doctor. Te puedo decir, you should go to the hospital. ¿Debes ir al hospital? ¿No es cierto? A ver. You should take some medicine. ¿No? El consejo puede ser un montón de cosas, te puedo decir. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué te estoy diciendo yo? Un advice. ¿Qué advice? ¿Qué advice? ¿Te acuerdas? ¿Qué advice? Consejo. Consejo. Yes. Thank you. A ver, un ratito. Déjenme anotar acá. Entonces, es un consejo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo? Te estoy dando un consejo. Para darte un consejo, ¿qué estoy usando? Should. ¿No? Estoy usando should. Tú deberías. Te estoy diciendo, ¿no? Tú deberías. ¿Qué cosa? Ir al doctor. ¿No es cierto? You should go to the doctor. ¿No? Tenemos un problema y tenemos un consejo, una recomendación. A ver, vamos a ver acá. Otro, a ver, otro problemita. Mira, imagínate que tú vienes acá, me mueves, me dices, ay, ¿qué pasó? Mira, ¿no? ¿Qué sacaste? Mala nota, ¿no es cierto? Bad rates o bad marks, ¿no es cierto? Una mala nota. A ver, es un problem, ¿no? A problem. There is a problem here, ¿no? Problem. Acá está otra vez. Vamos a dar el advice ahora. ¿Cuál es el problema? Vienes y dices, I got five. ¿No? You should study. Fácil. Easy. ¿No es cierto? Si no quieres sacar cinco, voy a poner el consejo. Study. ¿No? You should study. ¿No? Deberías estudiar, ¿no? Tú dices, pero no es tan fácil. Ya, pues, ya, bueno. El consejo puede ser otro, ¿no es cierto? ¿Qué te puedo decir entonces? Ah, you shouldn't watch TV in the afternoon. De repente te pasas viendo televisión toda la tarde y te digo, pues, ah, you shouldn't watch TV in the afternoon. Ya no estoy usando ahora should. Estoy usando shouldn't. Mira, el negativo. Eso estoy diciendo, ah, no deberías. ¿No deberías qué? Ver televisión en la tarde. Y de repente te pasas toda la tarde viendo televisión, ¿no? Por eso te digo, ¿no? You shouldn't study. You shouldn't watch TV in the afternoon. O sea, que el advice, el consejo, el advice, puede ser, pues, un, variar, ¿no? De acuerdo a qué es lo que esté sucediendo, ¿no? ¿Cierto? De repente sacas de cinco porque no sé, este, de repente, bueno. Lo mejor es que te saques de cinco por no estudiar. Te digo, debes estudiar, deberías estudiar. You should practice more. Deberías practicar más, ¿no? You should practice, ¿no? A ver, vamos a ver. Acá, otro problemita. ¿Qué pasa acá con la chica? A ver, there is a problem here, a problem again, ¿no? Un problema. Vamos a darle el advice. ¿Qué era advice? Consejo, ¿no? De tanto repetir, ya te sabes qué es advice. A ver, ¿qué dice acá? I have stomachache. ¿No? ¿Se acuerdan que antes decían stomachache? Ya no, stomachache. ¿No es cierto? Estomache. Ustedes ya saben qué es stomachache. I have stomachache. ¿Qué es stomachache? Dolor de estómago, ¿no es cierto? Y entonces, dolor de cabeza, ¿cómo era? ¿Se acuerdan? A ver, ¿qué me dicen? The pronunciation is not that. ¿Cómo decían? Estomache. ¿Cómo sería entonces dolor de cabeza? Ah, no se acuerda. Headache. Headache. ¿Cierto? Headache. Headcabeza, ¿no es cierto? Le agregas esta palabrita, ¿no? Ache, o h, ya si lo quieren decir así, h. ¿No? Headache. ¿No? Nada de headache, no. Headache. Ache, solito quiere decir dolor. Entonces, si head, tengo cabeza y tengo ache, dolor, dolor de cabeza. Headache. Estomache. Dolor de estómago. ¿No? Entonces, a ver, ¿qué puede ser el consejo? A ver, ¿cuál puede ser el consejo? A ver, ¿qué le dice? ¿No? You should drink tea. ¿No es cierto? Si te pasó frío, ¿no? Dice tu mamá, a veces, no, te paso frío, ay, me paso frío. Ya. You should drink tea, ¿no? Deberías tomarte. Y dice, ay, pero no se te pasa, ¿no es cierto? Te puedo dar otro advice, ¿no? ¿Cuál sería el otro advice? Ah, you should take a pill. Tomar una pastilla. ¿No es cierto? De repente duele el estómago, bueno, por otras cosas, ¿no es cierto? You should take a pill. You should rest. Deberías descansar, ¿no es cierto? El consejo puede ser un montón de cosas, ¿no? De repente está muy mal. Yo le digo, you should go to the hospital. You should go to the doctor. You should drink some air, ¿no? Deberías tomar algo, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver, vamos a hacer algunos ejercicios. Antes te voy a explicar algo, por si es que no te ha quedado claro, ¿ya? A ver, vamos a escribirlo acá, porque no lo puse. Si te has dado cuenta, cuando yo doy el advice, ¿no? Digo, you should go to the doctor. No, acá, vamos a poner otra versión. Si te das cuenta, para dar el advice, yo uso el subject, el sujeto, y uso el should, ¿no es cierto? Que significa deberías, debes, para dar un consejo, una recomendación, ¿no es cierto? Advice, recommendation. Ahora, después uso el verbo, ¿no? Ir, en este caso, ir. Yo le he cambiado el verbo, le he agregado la, lo he cambiado, le he agregado alguna partícula, le he agregado la es, la es, o algo, no, nada. El verbo va igual, así como me lo dan, va igual. El verbo no cambia. El verbo va así, al ladito del should. Eso es lo que quiero que recuerde, ¿ya? Que siempre, mira, acá el watch, el watch. Es ver, ¿no es cierto? Observar, ver. Ahora, el verbo watch, le he agregado la es, le he agregado la es, alguna partícula así como aprendemos otras veces, no. El verbo está ahí igualito, mira, watch. Así como te lo doy, así, igualito, en su forma base, base form, va igual. Cuando yo uso should and shouldn't, ¿ok? Siempre el verbo va a ir acompañando el should y el shouldn't, va el verbo así, sin cambiarlo, sin modificarlo, para nada, ¿ok? Eso es lo que quiero que recuerdes, ¿ya? Muchas veces de repente yo te puedo dar, por ejemplo, para completar, y te puedo dar así, mira. To watch. Ahora tú vas a decir, ah, ¿por qué la misma le he puesto to watch? Porque tú ya sabes que el tú, muchas veces está ahí al lado del verbo, porque el tú me indica que está en el verbo en su modo infinitivo. No es como cuando yo te digo correr, jugar, saltar, así sin conjugar el verbo, igualito, ese es el tú. Pero es lo mismo que yo te dé el así o así, ¿ya? Puede ser, algunas veces lo puedes encontrar con el tú o no. Pero tú ya sabes que el verbo va así sin nada, ¿no? Sin modificar. Así lo voy a completar. Yo te digo, en caso te dé para completar un verbo o algo con should and shouldn't, ¿ok? Recuerda eso. Yo puedo poner, por ejemplo, no solamente usar la oración con you, tú deberías. Puedo decir, ella debería estudiar. Puedo decir, ¿no? Tú vienes y me dices, ah, mi amiga sacó mala nota. Yo digo, ah, ella debería estudiar. She, she should, ¿no es cierto? Ella debería, debería qué? Estudiar, study. She should study more. Ella debería estudiar más. Ya está. She should study, ¿cierto? Y ahora sí. A ver, sabiendo esto, ¿no es cierto? Las normas de should y shouldn't, ya sabes que lo usamos para dar advice, consejo, ¿no? Ahora sí, miren, acá tenemos unas oraciones y acá tenemos los consejos en el cuadrito acá, mira. ¿Cuáles son los consejos? Mira, dice, take medicine, tomar qué cosa, el mismo nombre lo dice, similar to Spanish, ¿no? Medicina. Medicina. Ok, take up swimming, ¿no es cierto? Dejar de nadar. Worry about it, preocuparse, ¿no? Preocuparse de esto un poco más, ¿no? Eat so much sweet, de comer demasiado dulce, comer demasiado dulce. Perdón, acá hay take up swimming, es empezar, empezar a nadar o practicar, ¿no es cierto? Practicar natación, o sea, empezar a hacer esta actividad, swimming, ¿ya? Do little jobs or go babysitting. Hacer trabajos pequeños, ¿no? Go babysitting es cuando han visto que en Estados Unidos cuando dicen, ¡Ay, la niñera que contratan para que cuiden la noche a los niños! Ese es babysitting, ¿ok? Que normalmente le dan a algún jovencito, a alguien que se dedica a eso, a cuidar. Es como, como le decimos acá, cachuelos, algo así, ¿no? Cuando tú haces pequeños trabajitos, ¿ya? Eso es little jobs, go babysitting, ¿no es cierto? Son cachoritos, o sea, trabajos cortitos en los cuales te pagan, ¿no es cierto? Por hacer algo, ¿no? Ask your teacher to explain it again, ¿no? Preguntar o decirle a tu profesor, explain again, explicar nuevamente, ¿no? Study harder, estudiar que mucho más, reforzarte mucho más, ¿no? Estudiar más. Watch too much television, ver mucha, demasiada, too much es demasiado, televisión. Practice a lot, practicar mucho, get up earlier, levantarte, get up earlier, más temprano, earlier, ¿no es cierto? Entonces tenemos allí los advice, ¿no es cierto? Tenemos allí los consejos, take medicine, take up swimming, take up, empezar a nadar, ¿no es cierto? Worry about it, preocuparte, ¿no? De eso, eat so much sweet, comer muchos dulces, do little jobs or go babysitting, hacer pequeños trabajos o cuidar de niños. Ask your teacher to explain it again, preguntar a tu profesor para que lo explique. De nuevo, pedirle que explique nuevamente. Study harder, estudiar mucho más. Watch too much television, ver demasiada televisión. Practice a lot, practicar mucho. And get up earlier, levantarte más temprano, ¿no es cierto? Más temprano. Ahora tenemos acá las oraciones y nosotros lo que vamos a hacer es escribir con should y shouldn't. Por ejemplo, y vamos a elegir un advice del cuadro, ¿no es cierto? Un advice, ¿qué advice? Consejo, ¿no? A ver, mira, la oración, el problema. Acá tenemos los problemas. El primer problema dice acá, mira. We are often late for school. ¿Qué es late? Late. What is the meaning of late? Tarde. Tarde, ok, excellent. Y si te dice que siempre estás tarde para el colegio, vamos a suponer cuándo es al colegio, ¿no? ¿Cuál sería el consejo? Get up early. Get up earlier, very good. Entonces, ¿cómo vamos a escribir la oración dándole el consejo? ¿Ya? Si nosotros siempre llegamos tarde. Ah, ustedes deberían levantarse más temprano. You. ¿Y qué? You should. You should. Should. No, la L es muda, pronuncia la D, ¿ok? You should. You should get. Get up early. Get up early. ¿Ven que es easy? Easy, ¿sí o no? A ver, el siguiente, el siguiente advice. Vamos a ver. Dice, mira. My friends laugh at me. Se ríen de mí. Laugh at me. Laugh es reírse, ¿ya? Laugh at me. Because I don't have expensive clothes. ¿Por qué no tengo ropa cara? Bueno, es un caso un poco medio sad, ¿no? Es medio triste, ¿no? Entonces, no son sus amigos, pues. Se ríen, burlan de eso. No son sus amigos, ya. Pero vamos a dar un consejo porque está pidiendo consejo. A ver, dice. My friends laugh at me because I don't have expensive clothes. Vamos a darle un consejo. ¿Qué consejo le darían a esta persona? Worry about it. It's a mind. Ah, ok. Le podríamos dar ese consejo. Entonces, sería you should or shouldn't? Shouldn't. Shouldn't. No deberías, ¿no es cierto? You shouldn't worry about it. No deberías preocuparte de esto. You shouldn't worry about it. A ver. Vamos a ver. Aunque me parece que podría ser otro cosa. Pero ya vamos a ver. Vamos a dejarlo ahí. Dice. My mother has a terrible headache. ¿Te dije que era headache? Take medicine. Ah, entonces. Take medicine. Ya, vamos a ver el consejo, ¿cierto? ¿Cómo sería el consejo? You should. She should. You should. Ah, ¿estás seguro que es you? A ver, a ver. Ah, pero tienen que estar atentos. Miren. Tú deberías tomarle. A ella, a él le deberíamos dar el consejo o le deberíamos decir, tu mamá debería. She, ¿no es cierto? Ella. Ella debería, porque la mamá es la que tiene problemas. ¿No es cierto? She should take medicine. She should take medicine. Take medicine. Ah, ok. No está easy diciendo. Están entendiendo muy bien. Sí, profesor. I don't, thank you. I don't understand how to give advice in English. I don't understand. No entiendo, no entiendo. How to give advice. Ajá. Ask. ¿Cuál sería? Your teacher. Porque acá es lo que dice acá. No entiendo cómo dar consejo en English. No he entendido la clase. Imagínate que tú vienes y me dices, no, teacher. I don't understand, no, no entiendo, ¿no? How to give advice. Yo te dije, ¿qué es give advice? Dar. O sea, no he entendido la clase. ¿Qué dices? ¿Cuál sería el consejo? You should study harder. Puede ser, you should study harder. Pero también, si no has entendido algo, normalmente, ¿qué haces? Cuando no hicieras una clase. Preguntas de nuevo, no es cierto. ¿Practice a dos? A lot. Puede ser, practice a lot. En verdad tenemos... A ver, wait a minute. A ver, creo que he repetido acá una oración. A ver, give me something. A ver, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. A ver. Sí, repetido. Ah, sí. La oración de acá es la misma que la que vamos a resolver, ¿ya? A ver, vamos a poner. Yo creo que es más... O sea, que va más acorde a esto de acá. Cuando tú dices, you should ask your teacher. Pueden ser las otras, ojo, ¿ah? Puede ser, ¿ah? You should study harder, puede ser. Puede ser, you should practice a lot. Podría ser. Pero yo creo que esta va más acorde. You should ask your teacher to explain it again, ¿no? Deberías preguntarlo, decirle a tu profesora que vuelva a explicarlo, ¿no es cierto? Si no entendiste una clase, normalmente es lo usual, ¿no es cierto? You usually ask your teacher, your teacher, acá me falta el teacher, to explain it again, again. Remember the pronunciation is again, nuevamente, de nuevo, again. Bien, acá se repite, ¿ya? Esta de acá es la misma oración de acá. A ver, acá, mira. Vamos a ver, ¿ah? De repente puede ser que sea, puede ser que no, porque hay varias oraciones que son similares, ¿cierto? A ver. My brother, recuerda que esta se repite, es la misma de abajo. My brother gets very bad marks, notas, very bad marks at the school. Study harder. Study harder. A lot. Yes. Puede ser cualquiera de los dos. Vamos a poner study harder, ¿ya? Study, a ver. Sí, a lot. Entonces, ¿cuál? Sí, pueden ser ambos, podría ser. ¿Qué le podríamos decir entonces? El consejo, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el consejo? Sí. Porque el consejo va para el hermano. Should. 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 Study harder. Study harder. Harder. Harder, ¿no es cierto? Él debería estudiar mucho más, ¿no es cierto? Hard. Hard es como decir, mucho, con mucho esforzarse más, ¿no? Con mucho esforz. A ver. We are going to write a math test, un examen de matemáticas. Tomorrow. Practice a lot. Yeah. Practice a lot. ¿Cuál sería? Practice a lot. ¿Cuál sería? Should practice a lot. Yeah. You should practice. Ah. Practice a lot. A lot. A ver, dice acá, mire. My sister can't swim, ¿no? And she wants to go to Greece next summer. Puede nadar. Y quiere irse a Grecia, ¿no? Donde hay mucho mar, mucha playa, ¿no? El próximo verano. Quiere irse a vacacionar. Take up. 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 Ajá. Debería empezar y a practicar. Yes. Sí. Ajá. She. She. She should. She should. She should. Take up. Take up. Take up. Swimming. Ok. Excelent. Ah, sí. Están perfectos ustedes, ¿ah? Son excelentes. Bien, prensito. A ver. I always feel tired. Siempre como me siento. ¿Qué era tired? ¿Recuerda? ¿Enferma? No, exactamente enfermo. Tired es como cansado, ¿no es cierto? Cansado. Cansado. Cuando yo digo muy cansado, digo exhausted. Exhausted, ¿no? Tired. Cansado. Mucho. A ver. Entonces, ¿qué puede ser? A ver. What's too much television? Eat so much. Me parece allí, me parece allí, que es otro advice que ya hemos usado, ¿ah? Me parece allí, va más acorde. Dice, worry about it, ¿no? Porque yo le... Ya has dicho. No, va más acorde ese. Entonces, acá creo que el de acá, miren, mira. El que pusimos acá, worry about it, ¿no? Que está bien el consejo, ojo, ¿ah? No está mal. Está perfecto acá. No te deberías preocupar por eso. Es un buen consejo. Pero acá, si vamos a volverlo a usar, ¿ya? Por esta vez. Mira. Si me dice, siempre me siento cansado. Si una persona te dice, me siento cansado siempre. Algo no está bien, ¿no? The health, ¿no es cierto? La salud. Algo no está bien en su salud, porque no te puedes estar sintiendo mal todo el tiempo. No es normal. Entonces, ¿qué le tendría a decir a la persona? Vamos a usar el consejo que usamos acá, ¿ya? ¿Qué le debería decir entonces? You should worry about it. ¿No es cierto? Deberías preocuparte, ¿no? Porque a veces, no, te sientes cansado todos los días, pero no haces nada. No, pues you should worry. Deberías preocuparte. You should worry about it. A ver, next. My friends love eating and they are very fat. ¿Tú ya sabes qué fat que es? Mi genito gordito, ¿no es cierto? Gordito. Entonces, my friends love eating. Les encanta comer y están ya gorditos. ¿Ya? ¿Cuál sería el consejo? A ver, advice. So much sweet. They shouldn't eat so much sweet. They, porque está hablando del consejo para los amigos. They shouldn't eat so much sweet. Should? They should? Are you sure? Shouldn't. 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 Eat so much. Ahí le falta so much sweet. So much sweet. No deben comer mucho dulce. ¿No? A ver. Finally, mira. I want to buy some new clothes, but I don't have any money. I want to buy some new clothes. Quiero comprar ropa nueva. New clothes. But I don't have money. Digo, hombre, pero no tienes dinero. ¿Cómo es eso? ¿Qué le puedes recomendar? The life of a little jobs or go basically. Yes. Do little jobs. Pequeños trabajos. Cazolitos. ¿No? Sería entonces, you should do little jobs or go babysitting. Do little jobs or go babysitting. I like you. Ajá. Do little jobs. Recuerda que es little, ¿no? Pequeños trabajos. Or go babysitting. Normalmente es el babysitting, ya te expliqué, ¿no? Que es un trabajo que se hace, pues, en Estados Unidos se practica bastante, ¿no? Cuando van a salir las personas, los padres en la noche, y necesitan que alguien se quede cuidando a los niños. ¿Niñas? ¿Niñeras? Ah, están niñeras. Pero solamente los contratan, pues, por una noche, ¿no es cierto? Babysitting. Oh, babysitting es esas niñeras, pero que van, pues, cuando salen los padres, que es normalmente un sábado, un viernes en la noche, ¿no? O sea, son como trabajitos pequeños, ¿no? Que ya puedes hacer ya cuando estás más o menos grande, cuando tienes 16, 17 años, ¿no? Esa edad es más o menos, ya puedes trabajar de dinero. A ver, entonces, acá ya dimos advice, ¿no es cierto? Acá ya dimos advice a estas personas. A ver, vamos a hacer algo más easy, ¿ya? Los siguientes ejercicios van a ser por extra points, ¿ya? A ver, acá, vamos a ordenar acá, pero tenemos que agregarle el shoot o shooting al ordenar, ¿ah? Porque ahí no está el shoot y el shooting. A ver, levanten la mano, pero con la opción de levantar la mano, acá, no vale, ya saben, no vale poner el thumbs up, el, ¿no? El, ¿cómo se llama? El ok, no vale poner este aplauso, sino levantan la opción de levantar la mano, porque así me aparece un orden acá, en la lista de ustedes, y les doy acá uno, una oración, ¿ya? Ya saben que es extra points, a ver, a ver, levanten la manita, y saben a lo que me refiero, creo que ya hemos trabajado así, ¿no es cierto? A ver, ya, con Dori, number one, oración number one, a ver, ¿who else? A ver, ¿nadie más levanta la mano? Con la opción de levantar la mano, ¿ah? Todos tienen esa opción, a ver, no en la cámara, levanten la mano allí, en la opción de levantar la mano, ¿no nadie más quiere hacer la oración? Ahí está, Brenda, number two, ahí está, Simeón, number three, la oración tres, a ver, ¿quién más? A ver, sigo anotando acá, Cabrera, number four, ¿quién más? ¿Nadie más? Faltan, a ver, faltan tres oraciones, son por extra points, ¿ah? Extra points, recuerden que todo esto ayuda, ¿ah? Todo esto ayuda, a ver, number, ya está number one, a ver, Arias, number four, ya está, Arias, ya, Herrera, number five, Wells, ¿qué más? Me falta number six, ¿no? Me falta uno, me falta uno, ¿no va a ti? Ya entonces me lo quedo yo, ¿ah? Ya nadie quiere, ya, a ver, entonces vamos a empezar, ¿ya? A ver, ¿cuál es number? Ah, Condori, ¿no? Vamos a ver si lo tengo, no, Condori, ahora sí. Ya, ok, Condori, a ver, vamos a poner, espérate, vamos a poner acá la opción para hacer, a ver, Condori, start, tell. ¿Cómo sería la oración? Condori? People should... Se escuchó entrecortado, ¿ah? People should watch less TV, less es menos, ¿no? Las personas deberían ver menos televisión, ¿no? People should watch less TV, ¿no? Okay, number two, number two. Boy and girl. Children. Shouldn't, yeah, shouldn't. Go to different schools. Yes, go to different, like, different schools. No, los chicos dicen, no, los chicos y las chicas no deberían ir a colegios diferentes, ¿no? En algunos lugares hay colegios, ya saben, para chicos, para chicas, ¿no? Es lo que piensan, ¿no? Shouldn't go to different schools. Un advice, un consejo, ¿no? A ver. A ver, a ver, number three, a ver, tell me. Men and women shouldn't get the same, or the same, same house. Shouldn't or should, ¿tú qué crees? Dice, el mismo pago por el mismo trabajo. Should, should. Should, ¿no es cierto? Should get, o sea, obtener, ganar el mismo pago por el mismo trabajo. Ustedes saben que en algunos lugares, en algunos lugares, un trabajo que realiza un hombre o una mujer, le pagan mucho más a los hombres, ¿no es cierto? Hay esa discriminación laboral, ¿no? Lamentablemente existen, ¿no es cierto? Should get the same pay for the same job, el mismo trabajo. Deberían tener el mismo pago por el mismo trabajo, ¿no? The same job. Okay, this is an advice, ¿no es cierto? A ver, next, number four. Voy a poner acá porque no hace un error. A ver, number four. People shouldn't be free to smoke in public place. Yes, people shouldn't, ¿no? Shouldn't, no deberían. Shouldn't be free, no deberían tener, o sea, libertad, ¿no es cierto? ¿De qué? De fumar. En verdad eso es una ley ya, ¿no es cierto? To smoke in public places, ¿no? Aunque de repente, imagínese, si es una persona que fuma, ¿qué diría? Shouldn't, o diría should. Ah, eso depende, ¿no es cierto? Si es una persona fumadora, por ejemplo. Ah, la persona fumadora quiere fumar en cualquier lugar. La persona fumadora te diría, Ah, people shouldn't be free to smoke in public places. Dirían, no, las personas deberían ser libres de fumar en lugares públicos. Ah, pero, ¿tú cuidas tu salud? Dices, no, people shouldn't be free to smoke in public places. Depende, ¿verdad? El consejo depende de quién lo lee también, ¿no es cierto? A ver, number five. We shouldn't stop testing medicine on animals. Testing medicine on animals, o sea, probar medicamentos en los animales. ¿Cuál es? Stop de parar. Shouldn't or should? Shouldn't. Shouldn't, are you sure? No deberíamos parar de experimentar medicamentos. Ah, ya ves, you should stop. Deberíamos parar de tener, stop. ¿De qué? De probar, ¿no? Testing, ¿no? De experimentar medicamentos. Porque ustedes saben que los medicamentos, normalmente se prueban en animales, en ratas y todo eso. Incluso los, no solo los medicamentos, sino también los shampoos, ¿no? Las cosméticas, ¿no? Sí, se prueban en animals, ¿no es cierto? Y ellos pues, imagínense, los shampoos y todo eso, prácticamente los queman vivos a los pobres animales, ¿no? Bueno, ya vamos a continuar. Nadie quiso hacer esta, así que la voy a hacer yo, ¿no? A ver, ¿alguien? De repente alguien se animó. ¿Ya me hizo? Y a ver si me hunde, ya me he vuelto, ya me. ¿Cómo sería? We should destroy nuclear weapons. Deberíamos destruir. ¿Destruir qué? Las armas, dispones de armas, ¿no? Nuclear weapons. O sea, las armas nucleares. Destroy, destroy. O sea, algunas veces los entierran, ¿no? Algunas veces los entierran. ¿No destruir? No, no. Algunas veces los entierran, nada más desaparecerlos, de repente. O no crearlos, ya está. Porque constantemente están creando, pues. Destroy, ¿no? Desaparecer, de repente quitarles componentes, desarmarlas, ¿no es cierto? Entonces, sí, ¿no? Estos son algunos advice, ¿no? A ver, espero que ya estén entendiendo bien acá lo de advice. A ver, vamos a saltarnos esto un ratito. Ya, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Porque queremos saber el tiempo. Uy, ya se nos pasó rapidísimo el tiempo. A ver, ay, qué rápido. Yo, según yo, íbamos a hacer hasta vocabulario. Se hizo una lista y todo. A ver, mira, dice. She has flu. Flu. Tiene gripe. ¿Qué sería allí? She should or shouldn't. Ustedes me dicen should or shouldn't. Should stay at home. Debería quedarse en casa, ¿no es cierto? She should stay at home. A ver, he has backache. Dolor de espalda. Carry, levantar. Heavy. Things. Cosas pesadas. Shouldn't. Shouldn't. Okay, shouldn't. A ver, yo voy a poner solo el símbolo, ¿ya? Porque ustedes ya saben que este es should y este shouldn't, ¿ya? Para no demorar. She has a headache. She takes painkillers. Es analgésicos, painkillers. ¿Ya? Shoot. Shoot, ¿no es cierto? She should take painkillers, ¿no? Tiene dolor de cabeza, debe tomar analgésicos, ¿no? Steve has stomachache. He drinks lemon and mine tea. Should. Shoot. Shoot. ¿No es cierto? He should drink. You have running nose. Running nose cuando se pica en el homocomio, ¿no? Running nose. Blow your nose. Blow, sonarte la nariz. Shoot. Shoot. You should, ¿no? Imagínate que se estaban cayendo ahí. You should, ¿no? You should blow your nose. Hay que sonarte la nariz, pues. Daisy has dirty hands. Tiene las manos sucias. Dirty. He should. Shoot. Shoot. She should wash her hands. La debe lavarse las manos. My brother has toothache. ¿No? Tiene dolor de muela, de diente. Should. ¿Sí? Should. It's handy. Should. Should, ¿no es cierto? Si le duele el diente porque deja de comer dulce, pues. He shouldn't attend this. Jennifer has a broken arm. Tiene un brazo roto. Broken arm. Free volleyball. Should. Shouldn, ¿no es cierto? Shouldn, shouldn't. Se ha roto el brazo que va a jugar voley, pues. A ver, vamos a ver. Ya, a ver. El último, a ver, ya. Should be, shouldn't. We get it. Ya, a ver. He feels tired. Get tired. ¿Te acuerdas? Ya te dije que es tired. Cansado. Cansado. A ver, ¿qué sería? He should. Should, ¿no? He should have a rest. Caroline has a sore throat, sore throat, dolor de garganta. Should. She should go to the doctor. Very good. She has missiles. Tiene sarampión. Missiles es sarampión. Shouldn't. 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 ¿Cierto que va a ir para contagiar a todo el mundo? Lo mismo cuando te da varicela, ¿cierto? You shouldn't go to the school, ¿no? A ver. He has a cough. This is cough. Shouldn't. He drinks cold drinks. Shouldn't. Shouldn't. ¿Por qué no? Shouldn't. Shouldn't. Ah. Ah. Bebidas frías. Frías. Si te dejara hot. Ah, you shouldn't. Hot. Shouldn't. ¿Qué raro? He has toothache. Too fake. Go to the dentist. Shoot. Shoot. Mad is fat. Is fat. She eats junk food. Comida chatarra. Shouldn't. 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 ¿Cierto? Alice has cold. Tiene un resfrío. Cold, aparte de frío, es resfrío. ¿Ya? She. Shouldn't. Should have a rest. ¿No? Si tiene un resfrío, que descanse. She has headache. ¿Sí? Should. 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 Take medicine. Ah, ya está. Excelente. Ahora sí, ya no me pueden decir que no entendieron la clase. ¿Ya? Ahora van inmediatamente los que les falta hacer. Ya está. A ver, antes de terminar eso, este vocabulario lo voy a poner. Son town facilities. Ya sabemos la mayoría del significado. ¿No es cierto? Y han visto ustedes coffee shop, bank, book store, ¿no? Drug store es lo único que les quiero, a ver, recalcar, que sería farmacia. ¿Ya? Como botica, farmacia. Drug store. ¿Ya? A ver. Vamos a ver acá, mira. Tenemos los town facilities. Y tenemos allí lugares con numeritos. ¿Ya? A ver, ¿cuál sería bank? Díganme el number. In English, ¿ah? Nine. 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 Excellent. Ah, ya. Book store. Ten. Diez. Ten. Okay, don't worry. Coffee shop. Seven. 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 Ah, seven. Very good. Drug store. Once. Eleven. 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 Ya, eleven. Three. 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 Flower shop. Flower shop, number three. Very good. Three. Hairdress. Number eight. Eight. Yes, number eight. One. Hotel, number one. One. New stand. Two. Police station. Six. Six. Post office. Five. Five. No ser post office, ¿no? Supermarkets. Twelve. Twelve. Y no está el otro, ¿ah? Travel agency no está. ¿Ok? No está. Pero ya sabes que es una agencia de viajes, ¿no? Normalmente cuando vas a comprar un ticket de avión para otro país o algo, muchas veces se va a la agencia de viajes, ¿no es cierto? Y ahí ellos te venden el... Thirteen. 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 Ahí está. Thirteen. Voy a poner este vocabulario, este, lo repasan para la siguiente clase, ¿ya? Voy a poner el vocabulario en cubicol, ¿ya? Para tener la clase. Y lo practican, por favor, ¿ah? Para la siguiente clase. No. En la siguiente clase van a tener una práctica. Ya van a tener una práctica de shoot, shooting. ¿No? Y van a tener, en la práctica va a venir también este vocabulario de town facilities, ¿ah? ¿Practica por el cubicol? Sí. Sí, la próxima clase, ¿ah? De shoot, shooting. Y ese vocabulario también. El vocabulario es este de town facilities, ¿ya? Así que no se olviden. Eso es todo por ahora. Vayan a almorzar. Yo sé que están con hambre. ¡Va! ¡Almuercen! ¡Va! ¡Chau!